Gracias. Que Handan solo quería ayudar, ¿le crees? Eso dijo. No confío en ella. ¿Quién sabe en lo que esté metida? Debemos pagarle todo a como dé lugar. No quiero que le debamos nada. Ya lo hice. ¿Cómo? Le di el dinero que era para la tienda. Me alegra. Pero quién sabe cómo le haremos para pagar las deudas de la tienda. Es mejor que tratar con Handan. No te levantes. Verat. Puedo pasar. Buen día. Verat. Te dejaron salir, hijo. ¿Cómo pudo salir? No se levante, señora Sevgi. Solo vine a desearle que se recupere. Gracias, querido. Te lo agradezco. Y ahora se sentirá arrepentido. ¿Cómo es que te dejaron libre? El culpable ya confesó. Gracias, Sala. Sabíamos que eras inocente. No pudiste hacerlo. Olvidemos todo. Gracias. Por cierto, es la misma persona que atacó la tienda. Sabía que era inocente. Qué bueno que saliste, hijo. Voy a ir a ver la tienda. No me tardo. Quiero ver qué quedó. Está bien, querido. Te acompaño. ¿Cómo haremos el trabajo? Tenemos que volver a empezar. Igual lo haremos. Ya sea que le demos al hombre lo que quiere, o que volvamos a invertir. Está muy mal. Tenemos que arreglarlo. Es un desastre. Qué desdicha. No es gran cosa. No exageres. Nosotros podemos con todo. No te molestes, hija. Todo se resolverá. Madre, lo siento. No quiero que te pongas mal. ¿Qué dices? Tonterías. Trabajaremos juntos si es necesario y funcionará. Solo mejora pronto. Apóyanos. Y será suficiente. Bajar, ¿puedes probar la comida antes de servirla? Está bien, querida. Iré a lavarme las manos. Está bien. ¿Qué sucede, Cader? ¿Qué es? Es por el bono. Ahora ese señor quiere su dinero. Dos hombres vinieron y me lo dieron. Tenía miedo. Mamá estaba durmiendo. ¿Quiénes eran esos hombres? No, no lo sé. No se veían muy amigables. ¿Qué dijeron? Dime. Querían su dinero. Y pronto. Y si no pagamos, sabrán cómo recuperarlo.